En el presente tutorial aprenderemos sobre el sistema en el módulo de personal. Para ello vamos a iniciar configurando las AFPs. Nos dirigimos al menú de personal y lo primero que debemos verificar es la tabla de AFPs. Esta tabla contiene la relación de AFPs con las cuales se procederán a hacer los cálculos de nuestros trabajadores. Luego vamos a registrar las comisiones y seguros de las AFPs. Para ello verificamos que actualmente no se han registrado AFPs en este mes. Vamos a cambiar al mes anterior y vemos que en mayo si están registradas las AFPs, cada uno con los montos correspondientes. Para el registro de las AFPs en el mes correspondiente se puede hacer lo siguiente. Vamos a ir a junio y vamos a sacar una copia desde mayo. Entonces, vamos a sacarle una copia del periodo 2017-05 al periodo 2017-06. Hacemos clic en copiar y se nos ha generado las AFPs para este mes. Debemos verificar que no haya variaciones en ninguno de los campos. Para esto podemos utilizar desde el sistema el botón que dice VerWeb SBS. Esperamos que cargue y acá podemos ir verificando si es que las comisiones se han mantenido iguales o han cambiado. Por ejemplo, ProFuturo 1.69, 1.07, 1.20, 1.36 y 10. Prima 1.60, 0.18. Que acá hay una variación. Vamos a cambiarlo. 1.25 y 1.36. Tenemos Integra, 1.55, 0.9, 1.36 y 10. Y finalmente Habitat, que es 1.47, 0.38, 1.25 y 1.36. Verificamos el tope y vemos que acá el monto es 93.68.34. Ya está, vamos a copiar también este monto. De tal manera que nos quede igual en todas las AFPs. Siempre hay que verificar todos estos datos mensualmente. Por ejemplo, en esta data al parecer se ha generado un error puesto que no han actualizado el tope que debería ser esto. Podemos ir corrigiendo también en mayo para tenerlo correctamente.